Pues les digo, yo los voy a embarcar a ustedes a que trabajen, ¿no? Y les zumba trabajar. Tienen que trabajar mínimo, mínimo para empezar media hora. Diario, 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 diario. Y el resto del día hay un ejercicio para andar con él todo el resto del día. Y todavía más. Hay ciertos cambios como cada dos o tres meses. Yo les daría varios para que ustedes los vayan haciendo que se llaman tareas. Entonces, ustedes tienen que tener tareas. Y esto no tiene nada que ver ya con libros, ni con el Seguro. Menos con este Alejandro Khodorovsky. Que por cierto, Alejandro Khodorovsky cuando yo estaba chavo, no lo dejábamos entrar a nuestro grupo porque no era de nuestra calidad intelectual. No lo permitía, no va a estar con eso. No lo dejábamos entrar a la fecha porque nosotros sabíamos.